El caso Ámbar nos golpea con fuerza. Yo estaba revisando los antecedentes del caso de Ámbar Cornejo y la verdad es que toda la cadena falló. Es una desgracia. La verdad es que son esas coincidencias brutales donde hay un abandono muy primario, un paso por el Servicio Nacional de Menores, una relación distante con la madre, también una distancia física con el padre, aunque él está tremendamente convodido por la muerte de ella sin duda, pero también hay una lejanía ahí y efectivamente la niña parece que naufragará sola hasta un trágico final. Y luego vienen decisiones judiciales que son realmente poco explicables por ser bastante amable con el poder judicial y lo digo yo, no se lo achaco a nadie. Hoy día había explicaciones de la vocera Gloriana Chévesich respecto de la decisión de la ministra de la Corte de Operaciones de Valparaíso, Silvana Donoso. Decía que nadie podría acusar constitucionalmente a una funcionaria que estaba haciendo su trabajo, pero hay una duda muy razonable para creer que esa funcionaria incluso ni siquiera leyó el informe de gendarmería de Hugo Bustamante ni reparó también en el entorno familiar de este hombre en el momento de dejarlo en libertad. Me gustaría preguntarle al abogado Gajardo, ¿qué es lo que falla desde el punto de vista judicial y administrativo cuando hablamos de la protección de la infancia? Bueno, a mí me parece que en el caso de Ámbar es un buen caso para ver efectivamente cuáles son las fallas porque estas se producen en distintos momentos y en distintos órganos del Estado. Por eso uno habla de falla del sistema con lo que no quiere decir fácilmente que todos fallamos y que por lo tanto no hay responsabilidad finalmente de nadie, al contrario. Lo que se quiere decir justamente es que tenemos que tener la capacidad de determinar dónde son esos espacios dentro de la institucionalidad en que hoy día estamos fallando porque también creo que podemos correr el grave riesgo de establecer o querer buscar archivos expiatorios respecto, por ejemplo, a la decisión exclusiva de un magistrado que a mí me parece que efectivamente la decisión que se toma por el cuerpo colegiado de dar la libertad condicional es un error y creo que hay pocas voces que podrían agregar una cosa distinta pero que tender a creer que toda la responsabilidad se circuncribe, empieza y acaba con el magistrado Silvana Donoso me parece tremendamente equivocado. Como tú has indicado, José Antonio, hay diversos momentos creo yo en que hay errores del poder judicial sin duda es decir, desde el momento en que el primer crimen que comete Hugo Gustamante se sanciona de una manera ligera en cuanto a la penalidad y poco rigurosa respecto a la calificación jurídica pues son hechos que claramente me parece constituyen delitos de homicidio calificado no existía femicidio en esa época y merecían una pena probablemente mucho mayor cercana al presidio perpetuo o derechamente al presidio perpetuo y luego la decisión sin duda de la libertad condicional tampoco es justificada pero junto a estas fallas del sistema judicial es evidente que hay fallas de los otros sistemas del sistema de protección de la infancia que no tuvo ninguna posibilidad de proteger efectivamente a Ámbar a pesar de que hubo señales, avisos suficientes para que ello ocurriera y también de todo lo que tiene que ver con cierta capacidad del sistema de otorgar alguna posibilidad de reinserción de una persona que comete un delito probablemente para ese efecto Hugo Gustamante no es un buen ejemplo porque cuando hablamos de personas con rasgos psicopáticos la posibilidad de reinsertarse es bajísima pero eso no debe dejar de que perdamos de vista que el sistema de reinserción en nuestro país también está teniendo fallas mayúsculas que tienen relación por ejemplo con que la manera en que se revisa la libertad condicional es poco sofisticada, se realiza de manera exprés sin mucho estudio efectivo, sin buenos antecedentes y luego el acompañamiento que se le hace a la persona que recupera su libertad mediante la libertad condicional es derechamente inexistente nadie del Estado la acompaña sino que esa condicionalidad se limita a que tiene que firmar una vez al mes cuando ya hace un año y medio existe una ley que establece programas, procesos, delegados de libertad vigilada y que hasta el día de hoy no se implementa porque no se ha dictado el reglamento entonces es evidente que tenemos fallas del Poder Judicial sí, me parece que no es posible negar eso pero tenemos fallas evidentes del Ejecutivo en el Sename y en Gendarmería al momento de intentar esta reinserción y tenemos fallas del Legislativo desde el momento en que no se establecen buenos procedimientos por ejemplo para discutir a quienes le damos la libertad vigilada todo este conjunto de problemas intentar terminarlo y solucionarlo sancionando a una jueza de cinco que votó a mí me parece que es evidentemente un intento muy simplista de buscar un chido expiatorio o sea, perdón, rápido para ir a otra ronda de preguntas pero tú no estás de acuerdo entonces con que la jueza Silvana Donoso sea acusada constitucionalmente es que yo creo que claro no me gusta esa forma de verlo binariamente yo me quedo con esta respuesta larga de decir, creer que el problema de AMBAR se soluciona y se castiga sancionando a una jueza de cinco cuando me parece evidente que tenemos fallas graves del Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo y justamente los que quieran hacer esta sanción son los integrantes del Poder Legislativo que debieran cuestionarse antes que nada ¿por qué todavía tienen un sistema, por ejemplo de revisión de condenas de libertad vigilada totalmente ineficiente y que todos los especialistas en el sistema penal la han criticado? ¿o por qué el Ejecutivo ha sido tan riguroso con esta decisión, insisto, equivocada a mi juicio cuando ha pasado un año y medio desde el 2019 y todavía no dictan el previamente para que las libertades condicionales tengan una mejor prognosis en la manera en que se están ejecutando? entonces me parece finalmente bastante cínico intentar reducir todo este problema a sancionar a una jueza de cinco claro, se puede hacer una lectura ahí de algo de oportunismo político entendiendo que todos los poderes de Estado tienen una cuota de responsabilidad no solamente el judicial vamos a ir al tema de los jueces de ejecución que me parece súper interesante que es cómo se fiscalizan esas condicionales de hecho el propio Bustamante la vulneró en dos oportunidades las cárceles especiales también e incluso algunos esta semana hablaron de la reposición de la pena de muerte yo no estoy de acuerdo con eso pero fue un tema de agenda lo planteo al tiro pero lo vamos a conversar pero antes quería dar una nueva ronda con el tema de los menores hay dos grandes proyectos digamos de alguna u otra manera que estuvieron ahí que se discutieron muchísimo que fue la arquitectura del nuevo servicio y el proyecto de ley de garantías de los derechos de la niñez que de alguna u otra manera fue bien polémico y generó algo de tensión incluso a nivel legislativo ¿por qué nos ha costado tanto Mirna, Alejandra, Patricia, Carlos cerrar este tema? me podrían decir es que luego se dieron vuelta las prioridades que el estallido social luego la pandemia no, si esto es de antes el caso Galamarino lo conocimos antes persiguieron a Javier Ablanco se supo todas las irregularidades al interior el diputado Zafirio hizo todas las denuncias las listas que no estaban completas los números que estaban adulterados en fin, la brutalidad del cename nos explotó en la cara hace cuatro años perdón que lo repita otra vez pero que me parece un plazo más que razonable para llegar a concretar modificaciones Mirna, ¿por qué todavía no se hace nada? Mira, antes que eso deja de decir que hoy la UNICEF emitió un comunicado que señala que somos el único país de América Latina y el Caribe que no tiene un sistema de protección integral de sus niños, niñas y adolescentes bueno, ya lo había dicho su representante en Chile Paolo Mefalopulos lo había dicho algunos días atrás lo digo esto para que pongamos en contexto de qué estamos hablando o sea, estamos hablando de un sistema que no da el ancho hace rato ya lo hemos dicho de distintas formas y que no es capaz de detectar el riesgo ahora, ¿por qué el riesgo y el sentido de urgencia? como dice muy bien Patricia Muñoz darle el sentido de urgencia o sea, acá tenemos una niña ámbar que va diciendo, va entregando elementos oye, fui objeto de abuso sexual por parte del padre de la persona que me tiene viviendo en su casa hay otras referencias que ella hace y no se activaron las alarmas el SOS oye, esta niñita está en peligro bueno, eso lo quiero decir como para contexto pero ¿por qué no se ha avanzado? Mira, primero porque no hay no hay una sola visión respecto de cómo tiene que ser este sistema de protección integral y que garantice no solo los derechos de niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración sino de todos los niños, niñas y adolescentes de este país entonces es una cuestión mucho más completa entendiendo que el CENAME es una parte, ¿no es cierto? que aborda por supuesto la temática de la situación de los niños que están en una complicación en un estado, como digo de mayor vulnerabilidad y ahí yo creo que definitivamente esto de que los niños están primero en la fila y no quiero con esto decir que si corresponde a un sector político o no sino que como eslogan muy bien reeditúa mucho políticamente sobre todo en campaña el problema es que esto se tiene que notar cuando tú estás ejerciendo la labor pública ya sea como gobierno ya sea en tu labor como parlamentario ¿te fijas? entonces ¿qué es lo que yo creo que ha faltado? eso pues que el compromiso sea efectivo y genuino con estos niños, niñas y adolescentes que han sido sus derechos humanos violados durante 30 años ah, y un detalle que no quiero dejar pasar este viernes se cumplen 30 años precisamente de que se ratificara la convención de los derechos de los niños bueno, niñas y adolescentes como se dice hoy día bien, un aniversario que nos golpea en la cara Patricia no solamente es la arquitectura del Sename sino que me imagino que la preocupación de todo sistema que le da dignidad a la niñez es que esos niños no lleguen al Sename porque el Sename es una etapa terminal pero no podemos concentrarnos en diseñar un espacio donde los niños van a permanecer la idea es que esos niños no lleguen ahí ¿qué hace hoy día el Estado de Chile para que el Sename efectivamente sea la última estación y no una estación obligada de los niños? Sí, José Antonio yo en ese sentido quisiera tomar las palabras que decía Alejandra y la importancia de que no sigamos yo creo con una actuación estatal que ha sido claramente ineficiente y solo reactiva y reactiva de manera inoportuna e ineficiente teniendo como consecuencias el impacto muchas veces irreparable y irreversible en la vida de los niños niñas y adolescentes y en ese sentido tal como se indica en la conversación existen dos proyectos de ley en paralelo uno que es el servicio de protección especializada que viene a sustituir al Sename en lo que dice relación con los niños que están o deben ser sujetos de protección de parte del Estado y por otra parte la ley de garantías de derechos de la niña voy a decir primero que hoy día y al menos desde el año dos mil dieciocho en nuestro país existe una institución que es responsable de prevenir las vulneraciones a los derechos de niños niñas y adolescentes y de ejecutar la coordinación del intersector o sea de todos los organismos públicos para que niños no sean víctimas de vulneraciones y por lo tanto no tener que llegar a lo que dices tú que es la consecuencia ¿no es cierto? de vincularse con el Servicio Nacional de Menores eso demanda de la Subsecretaría de la Niñez que es esta institución precisamente una intervención que no solo se relaciona con los niños directamente sino que también con sus familias a quienes les debe brindar herramientas suficientes para que en la crianza de estos niños y niñas efectivamente se realicen contextos protectores de reconocimiento que no involucren o propicien instancias de vulneración entonces ahí voy a tomar lo que ustedes plantean desde el punto de vista del eslogan de los niños primero ¿por qué? diciembre del año 2018 se anuncia alerta a niñez alerta a niñez que es un sistema que pretende precisamente abordar factores de riesgo y prevenir vulneraciones de derecho y que debe ser ejecutado desde la Subsecretaría de la Niñez ¿a través de qué? a través de lo que se pretende instalar a nivel local que son las oficinas locales de niñez oficinas locales de niñez que debieron haber estado ejecutadas en su pilotaje entre el año 2018 y 2019 de manera tal de que ya estuviesen en aplicación el año 2020 pero resulta que estamos en agosto del 2020 nosotros desde enero del 2020 que estamos pidiendo la información de qué es lo que ha pasado con estas oficinas locales de niñez para ver la proyección de su instalación y nos damos cuenta que todavía no están levantados los indicadores para ver cómo han reducido el riesgo en aquellas comunas en las que están instaladas respecto de esos niños ¿qué quiero decir con esto? que mientras no se entienda que la labor del Estado tiene que ser en términos de gestión lo suficientemente eficiente y oportuna para generar los cambios y por tanto impactar considerablemente en la situación de vida cotidiana de las personas y se sigue dilatando ¿no es cierto? de manera permanente la ejecución eficiente de las acciones estatales lo único que vamos a tener es la misma historia repetida en la cual cada vez que nos vemos enfrentados en una situación tan brutal como la del caso Ámbar vemos a todo el mundo político transversalmente conmocionado pero en concreto sin darnos cuenta de que se hayan tomado las medidas precisamente por el mundo que lidera el gobierno independiente de cuál sea el sector político de manera eficiente para impactar en que aquellas situaciones no se produzcan ¿qué quiero decir para cerrar? los proyectos de ley están en tramitación pero la ley de garantía lleva cinco años tramitándose y lo que a mí no me parece sostenible es que desde las instituciones responsables hoy día de prevenir vulneraciones de derechos como es la subsecretaría de la niñez o de atender debidamente a los niños que están vinculados al sistema proteccional como es la subsecretaría de la niñez SENAME y todos los ministerios sectoriales se sostenga que mientras no tengamos este sistema legal nuevo resulta que tienen justificación para no ejercer sus acciones de manera debida impactando en la vida de los niños